El gobierno federal ha trabajado desde el primer día de su gestión en combatir las distintas expresiones del crimen organizado. Lo ha hecho con la firme convicción de que somos más, muchísimos más, los que aspiramos a vivir en un país libre de amenazas en orden y armonía. Es por esto que ante la gravedad de lo ocurrido en Ciudad Victoria, el presidente Felipe Calderón Hinojosa lanzó un llamado al diálogo a todas las fuerzas políticas, a los poderes públicos, a la sociedad y a los distintos órdenes de gobierno, con objeto de dar una respuesta en conjunto, eficaz y determinante que nos permite erradicar de una vez por todas este mal. En San Luis Potosí no estamos exentos de los golpes de la delincuencia organizada, golpes que lamentablemente en los últimos meses se han multiplicado y han causado también luto y dolor entre las familias potosinas, principalmente en las zonas huasteca y media, y que tienen al borde de la desesperación a los habitantes de esas regiones. Es un hecho que la violencia que hoy se vive en México no surgió de la noche a la mañana. Tiene hondas raíces que vienen de muchos años atrás y son consecuencia de un largo proceso de descomposición social y política que es urgente remediar. Esta es la realidad que vive México, realidad que demanda una acción inmediata de todas las fuerzas políticas y las autoridades. La respuesta debe ser contundente y no debe dejar dudas a nadie, pero sobre todo a los delincuentes, de que los mexicanos no nos vamos a dejar doblegar ante nada ni ante nadie. En esta hora, México requiere unidad y decisión. Vamos a dejar atrás la división y los sinconos, y por encima de nuestras legítimas diferencias, vamos juntos a defender a nuestra nación. Nadie más lo va a hacer. Es momento de extender la mano y demostrar a esos malos hombres y mujeres que nos quieren ver de rodillas que nuestra voluntad y orgullo son inquebrantables y que juntos los vamos a vencer. Desde el Partido Acción Nacional, hacemos un llamado a todos los potosinos para que desde el papel que desempeñen en nuestra comunidad, ya sea como estudiantes o profesionistas, empleados o patrones, campesinos o comerciantes, exijamos a nuestros gobernadores y presidentes municipales, partidos políticos, funcionarios públicos, jueces y magistrados, diputados o senadores, mediante correos electrónicos, cartas, mensajes en las redes sociales o cualquier otra vía, atender el llamado del presidente Felipe Calderón Hinojosa para que sin menoscabo de los diferentes puntos de vista e intereses que tengamos, encontremos en lo esencial los consensos necesarios para que prevalezca, finalmente, el interés nacional. Hasta aquí mi comentario, amigas y amigos, gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.